Hola Influencers, el día de hoy nos encontramos en Jumperfly con el candidato a la gubernatura de Guanajuato, Felipe Arturo Camarina. Muchas gracias por la entrevista. Hombre, al contrario, buenas tardes, qué gusto. Ya listo para... Ya para seguir haciendo aquí un poquito de brinco. Acompáñenos, por favor. Bueno, candidato, cuéntenos. Ya que estamos aquí comoditos, ¿cuáles fueron los tres errores de Miguel Márquez en esta administración? Mira, yo creo que el primero, y que es parte de lo que estamos sufriendo en Guanajuato, es la inseguridad. El no haber tomado la gran responsabilidad a través del consejo y conducirlo y dirigirlo para hacer las políticas públicas en materia de seguridad. Creo que ese es el principal error que ha tenido Miguel. Desde luego, el segundo, es apuntalar todo a la infraestructura, pero no a la infraestructura del desarrollo humano y personal de la gente. Tenemos grandes hospitales, tenemos grandes edificios, pero lamentablemente no tenemos médicos, no tenemos especialistas y sobre todo tampoco enfermeras. Pero lo más importante, no tenemos medicamentos, las necesidades de la gente, a pesar de que pueda ser atendida en un centro hospitalario, no tiene medicamentos. Tenemos una gran carencia y es una de las grandes necesidades que se tienen en esa materia de salud. Y la otra, en la materia de educación. Tenemos un lamentable deserción escolar, un número muy lamentable de deserción escolar entre los jóvenes de primero y segundo de secundaria. Y que sobre todo ya no tienen que hacer, ya no tienen ese anhelo de seguirse preparando, seguir estudiando. Yo creo que eso es parte de los tres errores que pudo haber tenido este gobierno actual. Ok, ¿qué mensaje le daría al gobernador desde aquí? Sí, desde aquí decirle que ahorita que es un proceso electoral importante para Guanajuato, que no se cree la violencia desde el gobierno, desde el interior. Porque con esa situación de apoyo incondicional, con todos los recursos de Guanajuato hacia su candidato oficial, está creando lamentablemente un proyecto de violencia en Guanajuato. Cuando él es el primero que debe garantizar, yo le preguntaría, ¿por qué no firmó ante el Instituto Estatal Electoral con su calidad de gobernador y no mandar al secretario de gobierno a firmar un pacto de civilidad? La civilidad la debe dar él con el ejemplo desde el interior de gobierno del Estado, en esa gran responsabilidad para la que fue electo hace seis años. Ok, bueno, pues vamos a otras atracciones para seguir con nuestra entrevista. Con mucho gusto. Ahora, candidato, díganos, ¿cuáles son los primeros tres problemas ambientales que tiene Guanajuato? El primero es el del aire. Tenemos que trabajar muy fuerte con las empresas que están contaminando y ser muy generadoras de esos lamentables ambientes que nos dan a través del cambio climático. Y desde luego que no hay la verificación directa, como debe ser con todas las empresas, hay favoritismos hacia unas y hacia otras y se les aplica la ley. Entonces tendremos que solucionar eso y que la ley sea aplicable para todos en general. La segunda, como te decía, es también en el fuego, en la tierra, de lo que se está prendiendo todavía en el campo después de una cosecha, se sigue prendiendo el mismo residuo del campo para estar generando otras cosechas y eso estamos lamentables mucho a la contaminación. El otro es también la de ladrilleras, que tenemos que tecnificar y apoyar a la gente que se dedica a esta industria para que no contaminen, para que realmente haya un apoyo importante del gobierno del Estado y sobre todo con lo del agua. Hay una preocupación enorme en el dispendio que hay del uso y el mantenimiento de esa agua que viene dándose en forma rodada en el campo, que el 70, 80% del agua es con la que se está desperdiciando y es con la que se riega en nuestros campos. Hay que tecnificarlo, hay que apoyar desde luego también a nuestros campesinos para que en lugares donde tienen ese uso, también sea desde luego racionada el uso y el consumo del agua. ¿Qué soluciones están propuestas por su persona? Bueno, primero tenemos que hacer lo de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, que es muy importante para regularizar a través de la misma y el desarrollo urbano, el crecimiento también del Estado en los municipios para que el agua sea realmente usada en lo que se necesita, que podamos llevar el agua a las comunidades donde no tienen el agua para subsistir. Es muy importante el cuidado del agua en el Guanajuato que queremos y que buscamos realmente haya esa innovación y desarrollo en el crecimiento, pero desde luego con el agua cuidada y no seguir buscando y que nuestros mantos acuíferos vayan cada día más y más a la baja y tengamos esos problemas tan severos de agua. ¿El zapotillo podría ser parte de esta solución? Bueno, es en parte sí, porque haya habido una gran inversión del gobierno del Estado, pero también de los empresarios para que podamos tener esa agua para toda esta parte y será muy importante seguir en las pláticas con el gobierno de Jalisco y desde luego con el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua para dar una solución inmediata al problema del zapotillo. ¿Qué sería la primera acción que haría como gobernador de Guanajuato? Primero, sentarme con todas las fuerzas políticas, con todas y cada una de ellas, con todos los que fueron candidatos para sumar un gran esfuerzo en todas las propuestas que hay para una visión de Estado, pero sobre todo para darle gobernabilidad al Guanajuato que queremos, porque solamente así el arte de la política es la negociación, es el acercamiento y habrá esa pluralidad de mi gobierno para sentarnos con todos y buscar las mejores soluciones conjuntas para ese gran proyecto verde para Guanajuato. Y hablo de verde no por el color de nuestro partido, sino realmente un Estado sustentable, un Estado que realmente tenga la necesidad del medio ambiente tan importante que lo podamos reforestar a Guanajuato, que podamos tener el espacio importante en uno de los temas que tratábamos del medio ambiente y sobre todo de lo más importante que es el aire para Guanajuato. Pero eso sería mi primer acto de gobierno, sentarme con todas las fuerzas políticas para darle esa gobernabilidad que Guanajuato necesita y que no solamente el partido en el gobierno vaya a ser el que tome las decisiones en esto. Creo que es muy importante sumar el esfuerzo de todos después de una campaña de desgaste en donde sumemos un gran esfuerzo y habrá esa apertura para que con ellos podamos construir la visión del Guanajuato que queremos. ¿Qué es lo primero que necesitan los guanajuatenses y qué es lo primero que va a llegar en su administración a hacer? Bueno, como te decía, es esto, es parte del primer acto de gobierno. Lo segundo es darle y regresar a Guanajuato el Estado de Derecho, en donde el gobernador no meta las manos en las designaciones de los magistrados. Y cuanto antes hay una reforma constitucional del Estado para que se nombre al fiscal, al fiscal que debe tener esa responsabilidad enorme en Guanajuato por recobrar la tranquilidad y la paz, pero cuando no haya impunidad. Y yo creo que a través de eso lograremos darle el orden a Guanajuato que necesita, pero también otro tema, el de la corrupción y la deshonestidad. Yo creo que a través del nombramiento del titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en donde no la va a nombrar el gobernador, la va a designar a través de una propuesta, de una terna que nos haga, los colegios, la sociedad civil organizada, las universidades, para nombrar a ese titular o titular, mujer u hombre, no hablo de género, sino la persona, para que realmente pueda tener esa autonomía presupuestal, pero también legal, para darle la certidumbre, porque el primero que tiene que vigilar en todo lo que realice es al gobernador del Estado. Ahora, ¿qué mensaje le daría a los guanajuatenses que todavía no deciden su voto? Bueno, yo creo que han venido escuchando ya las propuestas de los candidatos, que sepan perfectamente que no busquemos improvisaciones en el designar al futuro gobernador de Guanajuato. Merece Guanajuato estar mejor y desde luego la responsabilidad que debe asumir el titular es muy importante, pero primero con la participación ciudadana, que seremos un gobierno nosotros diferente, un gobierno cerca de la ciudadanía, de los problemas, y no a través de estar sentado en la silla del gobierno del Estado, sino salir, tener esa interacción con toda la sociedad, con todos los grupos sociales de Guanajuato, para darle la visión, para tener una cercanía y reconocer realmente las grandes necesidades, las grandes carencias y darle proyectos importantes para el crecimiento y desarrollo de Guanajuato. No solamente el corredor industrial, tenemos lamentablemente en nuestras colonias populares, dentro de las cabeceras, como en nuestras comunidades, mucha pobreza y pobreza extrema. Tenemos que impulsar el desarrollo económico también en esas partes, para que la gente tenga la manera de cómo subsistir, de estar mejor, y ir haciendo ese lugar tan alto entre la pobreza, esa estrecha que nos maneja a nosotros, como hay tanta pobreza en un lado y tanta riqueza en otro, está mal repartida la equidad. Creo que el recurso debe ser utilizado para grandes proyectos de los guanajuatenses y disminuir esa situación entre el Guanajuato que queremos con el Guanajuato que realmente está actualmente. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que nos están viendo? Primero, que se enteren muy bien, que participen y que vayan a votar el 1 de julio, que tomen la mejor decisión, pensando en el futuro que ellos quieren, en lo que les ofrecemos cada uno de los candidatos, que vamos a este gran proyecto para Guanajuato, que sepan que la decisión de ellos va a ser bien, bien importante, para que realmente podamos construir el Guanajuato que todos queremos, que todos anhelamos, pero sobre todo algo, que no se dejen impresionar por la fuerza que ya tiene un gobierno de más de 27 años, sirviendo a Guanajuato o en el poder, porque no lo han visto como servicio, no han visto como tener y engrandecer un poder. Que realmente tomen la mejor decisión, que sepan que habemos ciudadanos comprometidos con el Guanajuato que queremos, que no somos improvisados, que queremos trabajar con la ciudadanía de cerca y resolviendo muchos de los problemas que tenemos actualmente, pero a través de la transparencia, la honestidad y no de la improvisación. Yo creo que la experiencia nos da ese factor importante para tomar las mejores decisiones y ver y anhelar un Guanajuato distinto del que actualmente tenemos. Ese es el mensaje para los jóvenes. No dejen de salir, votar el primero de julio y exigen, desde luego, para poderlo exigir, participen para que tengan al mejor candidato, pero ya como gobernador. Muchísimas gracias por la entrevista, candidato. Al contrario, gracias a ustedes por habernos puesto a sudar y hacer ejercicio un ratito y muchísimas gracias. Esperamos que el primero de julio nos den su confianza. Hasta luego.